Esta es nuestra tercera llamada, así que póngase cómodo y disfrute con nosotros. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en un programa más de Conversemos de Teatro. A partir de este momento, conoceremos detalles de nuestros invitados, experiencias, anécdotas y mucho más. Conversemos de Teatro Costa Rica. Esta noche conoceremos al Grupo de Teatro Boca Calle de la Municipalidad de San José. Fundado en el año 2002, Boca Calle se ha destacado por su enfoque en el teatro callejero y la exploración de espacios no convencionales para sus representaciones. El grupo tiene como objetivo acercar el arte teatral a diferentes comunidades y promover la participación ciudadana a través de sus espectáculos. Conozcamos al Grupo de Teatro Boca Calle de la Municipalidad de San José. Comenzamos, Conversemos de Teatro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que nos acompañen en un programa muy especial. Miren de dónde me encuentro. Estoy en el escenario de un teatro inolvidable, un teatro que genera una vibra muy especial. Estoy en el Teatro 1887, acá desde el Centro Nacional de Cultura, acá en San José, en la antigua fábrica nacional de licores. Hoy, con este escenario majestuoso, en trasbambalinas de la obra que está presentando el Grupo de Teatro Boca Calle de la Municipalidad de San José, acá en el Teatro 1887, la obra del dramaturgo nacional Melvin Méndez, San Zapatero. Una obra que tienen que verla, es una obra con un mensaje muy especial. Y hoy vamos a conocer detalles de la puesta en escena, de los personajes, de quiénes están detrás del personaje, los compañeros que hacen posible San Zapatero, y vamos a conocer muchos detalles y a muchos de los, a todos los del elenco de San Zapatero. Así que no se despegue de su pantalla, porque va a disfrutar muchísimo esto que llamamos Conversemos de Teatro, acá desde el Teatro 1887, en el Centro Nacional de la Cultura. Gracias por continuar con nosotros en esto que llamamos Conversemos de Teatro. Hoy una experiencia diferente, acá desde el escenario del Teatro del CENAC, Centro Nacional de Cultura, acá en el Centro de San José, la antigua fábrica nacional de licores, ¿verdad? Y con la presencia de la actriz nacional, directora Laura Meoño, quien nos honra con su presencia, y queremos conocer un poco sobre esta puesta en escena que tiene el Grupo de Teatro Boca Calle, de la Municipalidad de San José, acá en el CENAC, San Zapatero, que están presentando estos últimos dos fines de semana. Laura, bienvenida, un gusto conversar con vos y contarnos un poco de la experiencia, cómo nació, cómo se dio y cómo les ha ido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Oh, con todo gusto. De parte del Grupo Boca Calle, es para nosotros un gran placer estar acá con ustedes, muchas gracias. Bueno, San Zapatero es un montaje que decidimos tenerlo porque algunos de los integrantes del Grupo Boca Calle, Cine Rojas, Willen Hernández y mi persona, fuimos estudiantes del dramaturgo de esta obra. Don Melvin Méndez Chinchilla. Sí, señor, un saludo para Don Melvin, claro. Y entonces, fue un honor poder tener la posibilidad de montar esta obra, San Zapatero, que fue escrita en los años 90. Totalmente de acuerdo. Además de eso, fue escrita para que fuera montada en comunidades. Y precisamente lo que nosotros hacemos en el Grupo de Teatro Boca Calle, trabajamos mucho en comunidades. Una de las cosas que yo creo que, ya lo hemos hablado en otros programas, más que necesario para que la comunidad también conozca que el teatro llegue a las comunidades, sino que las comunidades tengan que trasladarse a los teatros. Lamentablemente, el teatro en Costa Rica está focalizado aquí en el área metropolitana y en San José, y si no, no se puede. Tenemos la experiencia de Pérez de Ledón, tenemos la experiencia de Limón con el Centro Cultural, en fin. Pero, muy focalizado. Y las comunidades hay unas de esto, precisamente. Conocer el teatro en las comunidades. Laura, ¿cómo ha sido la experiencia con el Grupo de Teatro Boca Calle? Tengo la oportunidad de recién empezar a incorporarme al grupo y veo un equipo humano muy, muy bonito. Tuve la oportunidad de estar en el estreno. Salí fascinado. Me moría por estar dentro del elenco. La verdad, me dio mucha envidia de la buena. Con profesionales tan, tan, tan completos todos. No hay una sola persona que yo diga, no lo hizo bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora que estás dirigiendo? Que también no es fácil. Sí, este grupo de teatro es maravilloso. Por eso mismo que vos decís, porque aquí somos una familia. Correcto. Lo experimenté desde el mismísimo instante en que tuve la oportunidad de estar en uno de los ensayos. Y se siente esa familia. Así es. Entonces, eso y que para cada uno y cada una de las integrantes de este grupo de teatro, el teatro es una pasión. Es nuestro amor. Entonces, lo hacemos con gran, gran esmero, cariño y creyendo lo que estamos haciendo, que es llevar un mensaje a muchas comunidades. Y dicho sea paso, aquí viene la parte más importante. Hay varios mensajes implícitos en esta obra. Ahora, volvemos y repetimos, del dramaturgo nacional Belvis Méndez, a quien me ha costado mucho tener en el programa, pero ya voy a tratar de insistir en la posibilidad de que nos acompañe. Hay varios mensajes implícitos dentro de la obra que yo particularmente, ayer salí derramando algunas lágrimas porque los compañeros me hicieron vivir verdaderamente ese mensaje que está implícito. ¿Cómo logra una directora que sus compañeros y sus actores alcancen ese grado de cohesión como la que tiene Boca Calle? Bueno, la dirección de San Zapatero, bajo mi dirección, tiene una particularidad que es que yo trabajo la farsa. Y la farsa, según Darío Jo, está inmersa en el dolor que sienten los personajes. Entonces, Darío Fonos dice, es muy importante que el público se ría de sus propias dolencias, pero no porque queramos verles sufrir, sino porque a través de ahí podemos realmente, visceralmente, sentirnos, hacernos sentir. Qué bonito ese mensaje, muy aplicable a la vida cotidiana, ¿verdad? Estamos sumergidos en un montón de enredos, de situaciones, de un montón de cosas que permean nuestra vida común y corriente. Y escuchar ese mensaje de sacarle a lo negativo una sonrisa es muy importante, muy importante, muy valioso. Muy interesante, Marquito, porque vieras que ayer, de hecho, la técnica en sonido, la sonidista me dice, ¿se están riendo de eso? Y le digo yo, sí, pero eso no da risa. Le digo yo, sí, no da risa, pero porque vos ya lo llevaste a otro término. Correcto. Pero mira, hay muchas cosas que nos dan risa que luego hacemos. ¿Cómo me reí yo de semejante cosa, sí? Sí, ¿verdad? Entonces, es parte de eso. La comedia nos genera eso. Es tan rica la comedia, la comedia bien hecha genera eso. Que vos puedas reírte a la vez decir, puña, me está llegando este mensaje, ¿verdad? Laura, agradecerte de todo corazón el rato que nos regalás. Están previos a la función de esta noche. Estamos grabando un viernes que es muy difícil reunirlos a todos y que podamos hablar un ratito y ya tenemos la presentación encima. Agradecerte el ratito que me regalás. Regalale un mensaje a toda esa gente que ha venido estas dos últimas semanas a verlos, que nos han llenado el teatro infinitas gracias a Dios, acá en el CENAC. Un mensaje a todo ese público que nos hizo el favor de venir, de aplaudir, de compartir, de llevarse un mensaje, de derramar una lágrima como la que se me salió a mí. Claro, ¿no? Agradecer muchísimo también a la Municipalidad de San José y especialmente en el área de cultura que nos han apoyado infinitamente a nuestro grupo de Teatro Boca Calle con el montaje, con las locuras que nosotros nos creamos y agradecerle al pueblo por venir a ver espectáculos y venir a ver cultura de lo que se está proponiendo aquí en San José. Que nosotros somos parte y agradecemos muchísimo que podamos ser parte de esto. También, si usted tiene una comunidad en otro lugar, Heredia, Guapiles, San Carlos, donde sea que usted esté viendo este video, esta grabación, si usted quiere que nosotros vayamos, con muchísimo gusto le invitamos a que se contacte con nosotros, ya sea por Instagram o Facebook, Teatro Boca Calle, y con muchísimo gusto podemos ver la posibilidad de ir a su comunidad también. Pues ella es Laura Meoño, ya vamos a tener la oportunidad posterior a toda esta situación de la puesta en escena y la dirección a la que ella en este momento está desarrollando, dedicarte un programa a tu trayectoria también. Sé que es muy vasta, sé que vamos a sacar el rato para conversar ya de tu experiencia, de tu trayectoria, agradecerte Laurita de todo corazón y vamos a continuar un momento con otro de los personajes de la obra, San Zapatero, acá en el Teatro 1887, en el Centro Nacional de la Cultura, aquí en San José. Ya venimos con más. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Vienes Raíces. ¿Está pensando en construir o remodelar? En el depósito Los Ángeles tenemos todo lo que usted necesita y más, mucho más. Estamos ubicados 125 metros al sur del Parque de Los Ángeles en Heredia. Somos una gran familia a sus servicios desde hace más de 40 años. Con una amplia gama en materiales de construcción. Y todo lo que necesite en herramientas. Depósito Los Ángeles. Todo en construcción y remodelación. Este y todos los martes usted tiene una cita con nosotros a las 7 y 30 de la noche, en vivo por Facebook Live, Universo Deportivo por Andrés Martínez, con la más amplia variedad de deportes, ah, y además con invitados de lujo. Así que, ¡lo esperamos! Su cita es todos los martes 7 y 30 de la noche. Ah, y no olvide, visite nuestro canal en YouTube. ¡Lo esperamos! Continuamos haciendo un recorrido por el elenco de este bonito grupo de teatro Bocacalle de la Municipalidad de San José, que están presentando estas últimas dos semanas un espectáculo muy, muy bonito, muy entretenido, con un mensaje muy bonito. San Zapatero, acá en el Teatro 1887. Ahora tenemos a mi compañero y amigo Esteban Macís. Gracias. Bienvenido Esteban, un gusto conocerte, un gusto compartir con vos un ratito. Para muchos, él es una carita muy conocida, porque hace stand-up comedy también. Entonces, por ahí, yo me imagino la enorme cantidad de seguidores que tiene, que pueden averiguar cómo está el asunto para venir al Teatro 1887 y conocer también un poco de lo que está haciendo Esteban acá en el teatro. Contanos tu experiencia, ¿haces el personaje, el gato, en la obra San Zapatero? Contanos un poquito de esa experiencia. Así es, Marco, muchas gracias por la invitación, un gusto. Y sí, soy stand-upero de oficio, hace ya casi 12 años y el stand-up me ha llevado a hacer otro montón de cosas que se hacen en un escenario, artes escénicas y entre esas el teatro, y el teatro me ha llevado a hacer San Zapatero en esta ocasión como el gato. Un niño, un niño que, como todos los niños, desea ser feliz, jugar, desea sus juguetes preferidos, Nintendo, bola, patineta, y que... Con unos sentimientos muy bonitos. Un niño con unos sentimientos muy bonitos, ¿verdad? Y se trata de plasmar en la obra de esa forma, ¿verdad? Y con una inocencia, que lo que él es feliz estando con su tío, leyéndole al tío, a veces quiere tener sus cosas de niño, como ir a ver una faula y que el tío lo deje, pero él sabe que el tío y él, y él tienen, él y el tío tienen una complicidad muy bonita. Una complicidad que te lleva, a vos como espectador, a ustedes como espectadores en las butacas, sumergirse tantísimo en la historia, que bueno, en mi caso muy particular, terminé llorando por la majestuosa ejecución que tiene Esteban, Esteban me sacó las lágrimas, tuve la oportunidad de estar en un ensayo, y dije yo, ah caramba, si él es capaz de hacer esto en un ensayo, y medio me sacó las lágrimas, desde el día de la presentación voy a llorar, y efectivamente, cuando lo vine a ver ya en la obra, terminé llorando ahí en la butaca, por la majestuosa interpretación que hace, por la sensibilidad que le pone al personaje, te debo felicitar por eso, que ojalá sigas por este camino, y contanos de tu experiencia en teatro, específicamente, o te has dedicado más específicamente, a lo que es stand-up comedy, más al stand-up comedy, pero como te dije, el stand-up me ha llevado al teatro, y he hecho más de lo que me pude haber imaginado, como trabajo en la municipalidad de San José, y el departamento de cultura, una vez hace mucho tiempo, contrató a un actor, súper reconocido, que se llama Andy Gamboa, y Andy me dijo, voy a contar con vos para una obra de teatro, que se llama Papá está en Atlántida, y ahí empezó el recorrido, y he hecho teatro, una obra que se llama La muerte de Jorge Rojo, una obra de leyendas, aquí San Zapatero, otros montajes que hemos tenido con el grupo Boca Calle, entonces ya se ha ido haciendo grande, ahí el portafolio de teatro por dicha, por dicha, es algo que como le digo, yo nunca lo busqué, quise acercarme como un hobby, pero ahora, de verdad cada vez que tengo la oportunidad, lo agradezco y trato de ponerle, mi empeño y todo lo aprendido, como esto que decís vos del personaje del gato, que para nadie es un secreto, yo le he dicho a mis compañeros y compañeras del ENCO, que la parte en que él llora, y sin hacerles spoiler, es muy bonita y es muy emotiva, entonces tratar de que tenga la mayor intención y emoción posible, para que el público se lo crea. La ciencia de un actor es hacer creer a la persona, que estás viviendo lo que estás personificando, y ayer te compré la idea, yo lloré, lloré, sentido, lloré, qué digo, completamente convencido, de que las lágrimas que derramabas, eran lágrimas reales, que eran un llanto real, y la sensibilización, la sensibilidad con la que actuas, demuestra la pasión que tenés por esto. En parte no, o sea, sí es difícil de personificar a un niño, ya uno viejo, pero la ventaja es que todos fuimos niños y niñas, y entonces tratar de traer esa memoria emotiva, que llaman tanto en el teatro, y ponerla en práctica. Pues Esteban, un gusto, de verdad, desearte lo mejor de lo mejor, que este sea uno de los tantos éxitos, que vas a cosechar en tu vida, desearte lo mejor, ojalá, Dios primero, y pronto podamos compartir escenario, ojalá, Dios primero, y pues desearte lo mejor, muchísimas gracias por el rato que nos dedicas, en este programa Conversemos de Teatro, y recordarle a la gente, que también hace stand-up comedy, para que también lo sigan en sus redes sociales. Esteban Macías, en Facebook y en Instagram, y ahí a cada rato estoy poniendo hasta el cansancio, fechas donde me voy presentando. Marco, muchas gracias, de verdad, los buenos deseos son recíprocos, felicidades por este proyecto tan bonito, que se exponga el teatro aquí en Costa Rica, muchas gracias, de verdad. A vos también, y ya venimos con más personajes de esto, que llamamos San Zapatero, acá en el Teatro 1887, ya venimos. Continuamos en este bonito recorrido, por los personajes de la obra San Zapatero, que está desarrollando el grupo de Teatro Boca Calle, acá en el Teatro 1887, cercano aquí al centro de San José, y tenemos nada menos y nada más que a doña Gabriela Brenes Mora. Me lo aprendí de memoria, ya me lo sé. Gabriela Brenes Mora, que hace el papel de... Maruja. Marujita. Una señora luchona, una señora... Sí. Muy esforzada, que se sacude el lomo para ayudarle a su marido en las... Exactamente. Para salir adelante, cuéntenos la experiencia, Gabi. Bueno, primero, Marquito, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí, por entrevistarnos. Es mi primera vez con un micrófono, pero bueno. Siempre para todo y una primera vez, Gabriela. Una primera vez, sí, señor. Maruja es una persona muy linda, ama a su esposo, lucha por su familia, le cuesta a los dos mucho, porque, ¿verdad?, la zapatería pues no da para tanto, pero ella siempre tiene optimismo, tiene, pues, en su barrio ciertos vecinos, ¿verdad?, no muy agradables, pero ella lucha por su hogar, lucha por su casa, que no es... que se está cayendo, digamos. Acá está la muestra. Atrás pueden observar ustedes las paredes de esta casa que se está cayendo pedazos. No sé si se ve la parte del patio donde se ve cierta cantidad de ropa ahí mal tendida, ¿verdad?, que chiquitos más desordenados ustedes para tender la ropa así tan feo, pero bueno, esa es otra historia. Es lo que tenemos, es lo que hay, es el campito que tenemos. Pero sí, es una historia muy bonita, con muchos valores. Gabi, ¿cuántos años de estar en esto del teatro? Hemos estado en el grupo como ocho años, ocho y medio, más o menos. Ocho años. ¿Has tenido la oportunidad de escenificar muchos papeles? Más o menos, no tantos, la verdad. Así en un escenario es mi segunda vez. Subimos en transitarte. Por eso estabas tan nerviosilla, digamos. Estaba muy nerviosa. Todavía estoy. Pero ayer ya fue la primera prueba de fuego. Y lo hiciste muy bien, te lo dije. Al final de la obra te lo dije y conversamos después y sabes que sí, que yo no te voy a decir las cosas por decírtelas. Lo haces muy bien, tenés un carisma muy especial y sacás a una maruja muy real, una maruja a la que le creemos el sufrimiento que vive. Gracias, gracias. Es lo que trato porque de verdad me identifico mucho con ella, con lo luchona, como vos decís, la fuerza que tiene para empujar a su esposo que a veces se nos cae un poquito. Sí, sí, sí. Es un caliche muy difícil, ese caliche. Es difícil de rienda. Sí, sí. Pero bueno, Gaby, yo sé que no es fácil, yo sé que no, yo te puedo decir, mira, relajada, vas a salir bien. Yo antes del estreno, ayer te lo dije, si no sentís nervios, coge las cosas y te las llevas y ni siquiera salgas a escena. Cierto. Porque el que no tiene nervios no vive lo que hace. Hoy te puedo decir, como te lo dije ahora, fuera de cámaras, ya un poco más relajada, ya un poquito más segura de lo que va a pasar, ya te enfrentaste al monstruo de mil cabezas que no llega ni a mil, gracias a Dios, por dicha momentáneamente. pero ya estás un poco más relajada, contanos un poquito para que la gente conozca qué experiencia sentiste ayer cuando saliste al escenario y dijiste, ay mamá, aquí estoy. Pues sí, estaba bien nerviosa, a mí me da muchos nervios, pero vieras que a mí me da mucha vergüenza hablar en público, muchísima. Entonces es como enfrentarme a mí misma y sacar pecho. Entonces estaba esto lleno, gracias a Dios. Sí, bendito sea el Señor. Estaba lleno el teatro y se supone que todos los días va a estar así. Entonces, es atemorizante, pero ya uno sale y se enfrenta y ya. Las cosas fluyen. Sí, exacto. Ya por estar en el escenario las cosas fluyen. Exacto. Y con gente, y debo reconocerlo, con gente como William, como Esteban, en fin, todo el elenco porque la verdad todos hacen un equipo, conforman un equipo muy valioso con gente de tanto recorrido pues da un poco más de confianza. Ah, sí, claro, claro. O sea, Esteban, William, el ángel, Pablo. Pablo. O sea, las periodistas, o sea, todos, 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 Flory. O sea, son personas demasiado, 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 demasiado buenos. Bueno, son profesionales. Por supuesto. Entonces, claro que le dan a uno más paz y más tranquilidad. Te dan como un espaldarazo así de vamos, vamos. Todos podemos. Entonces, se siente uno acuerpado. Así es, así es, Gaby, desearte lo mejor de lo mejor. Estoy recientemente conociéndote. Te auguro muchísimos éxitos. Te auguro muchísimos triunfos. Sos una mujer luchona, como lo ves Marujita, vos también. Y sé que vas a salir adelante. Y Dios primero, vamos a compartir escena en alguna oportunidad también. Sí, me encantaría. Nos vamos a divertir mucho, te lo prometo. Muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias. Y ya venimos con esto que llamamos Conversemos de Teatro. Con permiso. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Vienes Raíces ¿Está pensando en construir o remodelar? En el depósito Los Ángeles tenemos todo lo que usted necesita y más, mucho más. Estamos ubicados 125 metros al sur del Parque de Los Ángeles en Heredia. Somos una gran familia a su servicio desde hace más de 40 años, con una amplia gama en materiales de construcción y todo lo que necesite en herramientas. Depósito Los Ángeles invitados de lujo invitados de lujo. Así que, ¡lo esperamos! Su cita es todos los martes 7 y 30 de la noche. Ah, y no olvide, visite nuestro canal en YouTube. ¡Lo esperamos! Estamos de regreso Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica Continuamos Con esto que llamamos Conversemos de Teatro hoy haciendo un recorrido por el elenco de esta bonita obra que presenta el grupo Boca Calle acá en el Teatro 1887 en San José un grupo muy ameno muy especial con gente muy valiosa como Juan Pablo Carvajal Carvajal a quien escenifica uno de los papeles más difíciles de esta obra yo diría difíciles porque tiene que mantener la atención del público y demostrar ciertas cosas que no son fáciles de demostrar que Pablo porque le gusta que le digan Pablo que Pablo hace muy bien y nos va a contar como 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 lo ha llevado a cabo Juan contanos esa construcción de ese personaje como estuvo estuvo intensa bastante intensa la verdad creo que es un personaje que requiere mucha energía te pide mucha 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 energía y si no pones a trabajar esa energía al servicio de él falta algo no llegas al punto de lo que él te exige entonces mucho trabajo digamos mucho análisis mucho desmenuzar que es lo que le gusta a este man verdad porque se comporta así porque la verdad es que le encanta llamar la atención le gusta mucho la atención bueno además que está desde hace muchos años esperando esta oportunidad que le acaban de brindar verdad y es que vamos a ponerlos en contexto que no sirva como spoiler dijo Esteban verdad pero resulta que el ángel es una persona que Dios le permite bajar con una misión a llevarse al famoso zapatero pero con en el caso de esta obra con 20 años de diferencia o sea tiene 20 años de fallecido y le dan la oportunidad de volver a la tierra y viene con las modas los modos y todo el estilo de vida de la época en el que él falleció entonces comprenderán ustedes que la vestimenta el estilo de personalidad y todo tiene que adecuarse a la edad en la que él falleció entonces es un papel que lleva mucha lleva implícita mucha gracia pero también mucha responsabilidad cierto y él venía muy enfocado pero ya cuando ya cuando llegó acá a la tierra de nuevo ya vio que la cosa no era tan fácil que no era tan fácil y se acordó de algo que él dejó aquí que para él era muy importante claro que no lo podemos contar ahorita para que la gente venga y vea pero si hay un hay un valor agregado que él dijo aquí está claro aprovecho para hacer lo que me dice el hombre pero tengo que ir a averiguar cómo está aquello contanos un poquito de tu experiencia Pablo cuántos años de pertenecer al grupo cuántos años de hacer teatro bueno empecé a hacer teatro hace aproximadamente unos 15 años empecé un grupo independiente de Cartago que se llama Reflejos que es es cuna de actores muy buenos jóvenes que en este momento están trabajando y haciendo su vida de la actuación y ellos iniciaron muy jóvenes ahí yo los conocí en etapa de colegio algunos y es una es cuna de muy buenos actores el grupo Reflejos que de hecho si ven esto un saludo para ellos está vigente está vigente sí hombre y ahora que tocas el punto Pablo que necesario se hace un teatro en Cartago no sí muy necesario qué ha faltado para 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 tenerlo yo creo que interés interés político digamos sí sí interés político porque de ahí yo creo que desde la política es que en Cartago se podría manejar esto y no se ha encontrado ese interés pero talento hay mucho en Cartago no me cabe la menor duda sí sí hay mucho bueno prueba de ello es que aquí vos sos de Cartago sí aquí está la prueba y doy fe de la calidad de actor que es Pablito y sé la capacidad que tiene de sobra para desempeñarse en el papel que le pongan literal así como lo escucha y no es quedarle bien te digo las verdades entonces qué lamentable que en Cartago no haya un teatro de veras sí y hace mucha falta sí sí experimentamos yo creo que lo que experimentan muchos grupos de teatro independientes en muchas zonas del país te hago una pregunta tal vez un poco difícil de responder pero si está en tu capacidad de responderla pues te lo agradecería es el pueblo de Cartago frío para ese tipo de actividades no no vieras que es un pueblo que sí apoya apoya mucho y ahora hay más fuerza en el teatro en Cartago que hace 15 años que cuando yo empecé con el grupo Reflejos entonces yo pienso que a buscar un local un local hay que hay que buscarles un lugar a estos muchachos que quieren aprender que quieren descubrir porque yo creo que podríamos obtener muy buenos talentos no no y vuelvo y repito no me cabe la menor duda Pablito agradecerte de verdad de todo corazón tengo que cortar la entrevista así tan rápido que más que entrevista es una conversación de amigos muy rápido porque ustedes tienen presentación hoy tenés que ir a entrar en personaje a cambiar ese look este por algo más sofisticado para algo más angelical algo más sofisticado para no decir otra cosa verdad pero de verdad desearte lo mejor de lo mejor agradecerte el ratito desearte muchísimos éxitos tengo poco de conocerte le pido a Dios que me dé la oportunidad de compartir escena con vos en algún momento sería un placer y honor para mí también no gracias y si sigo con el grupo pues ojalá que nos dé la oportunidad de vacilar un rato aquí en el escenario ahí vamos a estar desearte lo mejor de lo mejor y muchas gracias a vos por el apoyo no hombre al contrario estoy para servirles y continuamos con esto que llamamos conversemos de teatro hoy desde el teatro 1887 con la obra San Zapatero acá con el ángel un ángel muy especial tienen que venir a verlo ahora tenemos al personaje principal de la obra San Zapatero Caliche el famoso Caliche que lleva a cabo el señor director del grupo del teatro Bocacalle de la municipalidad de San José William Hernández Picado William un gusto tenerte con nosotros ya vamos a tener como suelo decirle a los compañeros vamos a tener la oportunidad de conversar y dedicarte a un programa completo a tu trayectoria pero hoy era más que obligatorio venir a darles un poquito el auge que han tenido de esta puesta en escena de San Zapatero contanos tu experiencia con esta puesta en escena gracias Marco y un gusto también saludarlos a vos y a todos los que nos están viendo bueno pues ha sido muy enriquecedor este trabajo porque era una obra que quisimos recuperar de Melvin Méndez en relación bueno primero tengo que contextualizar de que San Zapatero está enmarcado dentro del Bicentenario de San José si señor entonces como yo trabajo en el Departamento de Cultura de la Municipalidad hice la propuesta de este personaje San Zapatero que es un Zapatero de los años 90 de los que ya no quedan de los que ya no quedan Josefino verdad Josefino y de los que yo conocí porque incluso tuve familiares zapateros que hacían zapatos así en línea verdad o sea que vendían zapatos hechos a mano a las tiendas y que cayeron por el asunto de que vinieron los zapatos en línea verdad y entonces ha sido muy gratificante por eso porque se pudo obtener el permiso de Melvin se pudo hacer el montaje con el grupo y bueno y contar con el apoyo de la Municipalidad de San José también para poder acá en el Teatro 87 y por supuesto del Ministerio de Cultura también de la Compañía Nacional de Teatro del Teatro Américo Salazar vos sos egresado de la compañía yo soy egresado del Taller Nacional perdón del Taller Nacional de Teatro con Marco Porras que vos lo conoces nadie fuimos compañeros mi hermano el alma toca un abrazo mi hermano mi hermano también con él nos graduamos el mismo año entramos el mismo año y salimos el mismo año y él fue el que conmigo fundó el grupo Boca Calle ah caramba en el año 1900 Marquillo se lo tenía muy guardado yo no sabía esa parte yo no sé por qué nos habla de eso que barbaridad que bruto este muchacho pero en el año 97 en el edificio que estaba la Municipalidad en Avenida Segunda correcto ahí en una oficina comenzamos a armar el famoso edificio que apedrearon te acordás ese edificio fue apedreado una y otra vez y bueno en ese año conformamos el grupo Boca Calle Marquito Porras y yo bueno William aprovechemos y por qué Boca Calle Boca Calle fue una propuesta de una de las compañeras hicimos como un sondeo ok ya estamos reunidos ¿cómo se va a llamar el grupo? tenemos que ponerle nombre sí, 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 ahora quiénes somos quiénes somos ¿verdad? ¿para dónde vamos? ¿de dónde venimos? hicimos como todos sugerimos un nombre perdón un nombre y bueno una compañera que se llamaba se llama Joana Madrigal que fue actriz de Boca Calle propuso Boca Calle y lo justificó bueno Boca Calle está en en todas las esquinas de San José todos los vecindarios hay Boca Calle a la izquierda en todos lados hay Boca Calle si usted sale un alto eso es una Boca Calle entonces estamos en todas partes eso es Boca Calle ah qué bonito qué bonito y entonces desde ese año han pasado no sé como 100 funcionarios municipales por Boca Calle y ahora estamos acá con este montaje de San Zapatero tenemos muchos proyectos también estamos trabajando con la red de hombres de la municipalidad de San José por ahí por ahí estoy por incorporarme yo también es correcto lo esperamos con los brazos abiertos y ahí tratamos de hacer una propuesta interesante para los talleres que da la red de hombres con relación a toda esta puesta en escena ya hablando propiamente de tu personaje y me gustaría que se venga el gato para que se siente aquí y veamos la relación tan cercana que tienen el gato y Caliche ya hablando propiamente en personaje contanos un poco quien es Caliche que vive Caliche y este que yo siento que es tu ángel de la guarda tu mano derecha la persona con la que mejor te llevas contanos un poco de esa experiencia si bueno Caliche es un un zapatero que ha vivido toda su vida entre zapateros se crió entre zapaterías a mi se me hizo un hudo en la garganta cuando cuando te pones a explicar quien es la obra es triste y tiene mucha comedia también verdad me recuerda mucho precisamente a mi cuñado porque justamente yo con él iba íbamos hasta San Carlos a dejar zapatos a San Carlos a las tiendas de San Carlos y llenábamos unos maletines y en bus nos íbamos para San Carlos y yo los veía ellos trabajando nunca trabajé como zapatero pero me inspiré en mi cuñado que fue zapatero por por mucho mucho tiempo mucho tiempo se dedicó a eso y tengo el olor aquí en la nariz de como lia la zapatería el cuero los zapatos a propósito de olor te tengo una crítica constructiva dime dime dejaste el cemento abierto dejé el cemento abierto entonces ahí se estaba yendo ahora lo tapamos y nos lo regalan compadre es para que el público sienta el olor al cemento entonces esa fue la inspiración y no solamente eso también me inspiré en mi propia niñez cuando al frente de mi casa en realidad habían potreros y cafetales y ahí me desarrollé yo jugando y robando cosas robando quineo robando chayotes comiendo guayabas cerezas no sé montones de productos que habían en ese en ese cafetal y potrero y le contás un poco de esa historia gato y qué piensa gato al respecto cuando escuchas esas historias primero a nivel de personaje y a nivel de inspiración como dice William es estar oyendo a mi papá contando mis historias cuando yo tenía seis años y mi papá me contaba cómo eran las calles de Guadalupe y él andaba descalzo en los cafetales y todas esas cosas entonces lo traté de poner en escena dárselo al gato verdad y creo que lo traté de personificar y se ve que el gato le interesa bien logrado gracias me interesa lo que le está contando el tío Caliche que bien es un papá para él verdad su mamá a la que él le pide cosas como todo un niño inocente pero bueno todavía él no sabe que a la mamá le cuesta trabajar mucho y por supuesto se cree cosas tan inocentes como que no había plata para las estampillas verdad para los regalos entonces que no suene spoiler no sin hacer spoiler este pero sí él la pasa muy bien con el tío Caliche como dije en la parte que me entrevistaste es una especie de complicidad muy bonita y algo muy importante Caliche no tiene hijos no exactamente como un hijo y entonces lo regaña y lo jode y lo pone a leer si se siente se siente esa comunión Caliche es una persona educada es una persona que se educó es comunista verdad Caliche es comunista claro pero creen en Dios como todos los comunistas verdad de la vieja guardia y él él quiere que este gato sea una persona de bien entonces por eso lo jode pero es su gran compañero que siempre está metido ahí en el taller si totalmente y dentro de la puesta en escena y dentro de la trama es muy importante es muy importante porque tiene un par de situaciones ahí que te sacan completamente de 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 la escena y te te hacen una introspección y te empezas a cuestionar tu vida actual y ahí es donde te tocan las fibras como te lo dije ahora hace un rato y me puse a llorar yo allí lloré terriblemente porque esa escena tan particular puña lo sensibiliza a uno con la situación que están pasando ustedes como como personajes y en la vida real cosa que espero que nadie se pierda ojalá que lo vivan y quería decirte Marco también y a los que están viendo el programa que efectivamente bueno yo soy de sagrada familia ya la vio le hago un dibujo de la tierra de gorgojo y ahí había un gran cafetal y por eso o sea San Josefino 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 y mi cuñado dejó de vender por eso mismo y sufrió una gran pobreza por ese tipo de cosas como lo vive Caliche verdad que está sufriendo porque ya nadie es zapatero en este país nadie es zapatero que pecado no hay que casar sí 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 pero bueno este recordarle a la gente que esta misma puesta en escena puede llevarse también a las comunidades es cuestión de que ingresen a la página de la municipalidad de San Jose al facebook de Boca Calle como aparece teatro Boca Calle teatro Boca Calle en facebook tienen instagram están están vías ahí ya está embarazado por lo menos y pues si quiere también puede comunicarse con el departamento de servicios culturales de la municipalidad de San Jose especialmente ahí para solicitar la 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 presentación lo que pasa es que digamos en el segundo semestre de verdad de este año vamos a estar en giras pero en el cantón de San Jose verdad siguiendo con la celebración van a volver internacionales van a estar en San Rafael arriba en San Rafael abajo todo San Jose San Jose me refiero al cantón central los 11 distritos del cantón central vamos a estar en giras llevando el teatro a las comunidades verdad que me parece que es una que bonito y que es lo que se hacía antes y que tanto necesita el país es llevar el teatro a las comunidades y que las comunidades se nutran nuevamente de esa intención de llevar el teatro a las comunidades me parece muy importante perdona que te interrumpa y yo quiero decir algo que siempre he creído y que soy un abanderado de esto para mí la cultura y el deporte son los elementos fundamentales para acabar con la violencia en este país ya lo dijimos con la delincuencia pero son los los que tienen menos presupuesto y entonces por ejemplo en cultura verdad que le toca el alma a la gente una persona tocada por la cultura va a ser una buena persona siempre un país sin cultura es un país destinado al fracaso lo escuché por ahí se hizo una bandera en mi programa y soy un defensor a ultranza de que la cultura debe tener buenos cimientos no digo que no los tenga pero tenemos que cuidar el capital humano que son mis compañeros y compañeras actores y actrices que todos los días le dan un mensaje a toda la ciudadanía de que si se puede de que seamos felices de que la vida se vive con alegría el mensaje que manda el gato el mensaje que manda caliche el elenco en pleno y no solo este elenco todos los elencos que hoy saltan a un escenario a llevarle un mensaje al público diciéndole nosotros somos parte de la construcción de un buen país de un país sano de un país libre de esos flagelos de la droga y muchas veces las autoridades no entienden eso que el deporte y la cultura sacan adelante un país maestro un gusto tenerlo acá en el programa de verdad me honra muchísimo ya te lo vuelvo y lo repito igual para esteban vamos a tener la oportunidad de carles un programa completo a cada uno muchas gracias muchas gracias y pues desearles lo mejor de lo mejor voy a estar aquí muy de la mano con ustedes porque vuelvo y repito mi intención es incorporarme con ustedes y tal vez como una última información para los que están viendo el programa bueno ya está vendido todas las entradas de esta temporada nuestra pero viene otra temporada que se llama destino capital que es un monólogo escrito por Jorge Arroyo que continúa la temporada de teatro en Bicentenario en Bicentenario de la Muni entonces terminamos la temporada de San Zapatero y viene destino capital de Jorge Arroyo esté atento vamos a estarlo promocionando aquí en el programa este programa está saliendo posterior a las dos semanas que estuvo en vigencia San Zapatero va a salir una semana después pero este está vigente la invitación para que estén enterados si tenés algún número si lo recordás de la municipalidad claro pueden hacer sus reservaciones al 25476275 como me llaman de ese número o 25476276 pueden reservar para esta obra destino capital de Jorge Arroyo interpretada por Roberto Celedón continuamos ya venimos esto es conversemos de teatro y este es caliche y este es gato de la obra San Zapatero que están llevando a cabo acá en el Centro Nacional de la Cultura en el Teatro 1887 ya venimos gato vaya vigile vaya vigile vaya 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 continuamos acá haciendo este recorrido por el elenco de San Zapatero y estoy con Stephanie Aguilar que tiene un papel vamos a ver muy importante pero muy rápido en la obra resulta que Stephanie le toca hacer de locutora de radio cierto cuéntenos cuéntenos un poco bienvenida al programa muchísimas gracias bueno es un papel pequeño verdad le doy muchísimas gracias a la directora por la oportunidad ya que tengo poquito tiempo de estar en el grupo de teatro verdad ha sido un papel muy retador para mí porque hace mucho tiempo que no veo noticias verdad que bueno eso me gustó puede volver ver a ver noticias para ver cómo hablaban verdad los personajes y tratar de meterme un poquito en la voz como Narvan verdad más una voz de radio verdad y una periodista de la calle entonces una reportera una reportera verdad lo que llaman una sucesera entonces ver cómo meterme en un personaje verdad que está muy lejos de mi realidad y que también tenía mucho tiempo de no ver verdad entonces me vieran ahí en la casa viendo noticias para ver cómo hablar verdad parte de lo que lo que significa la preparación de un actor cuando uno está recibiendo los cursos de teatro y todo esto generalmente le recomiendan a uno el famoso libro del actor se prepara y entonces dentro de eso está precisamente la construcción del personaje y dentro de la construcción del personaje está verdaderamente ese trabajo detrás del escenario que stefani realizó de ir a investigar bueno cómo hace un reportero cómo se para qué dice qué está haciendo porque yo tengo tiempos de no ver noticias entonces voy a ver cómo son los de ahora eso me parece excelente stefani contanos tu experiencia es primera vez bueno yo he estado varias veces en teatro comunal en teatros comunales con mi mamá y con amigas así pero muy muy principiante verdad es mi primera vez en un escenario y hoy va a ser mi tirada a la agua si hoy es el debut si hoy es el debut porque es que ella comparte papel con otro personaje entonces uno lo hace un día otro lo hace otro y hoy le toca stefani fue que la compañera no pudo venir hoy entonces me toca a mí hacer los dos personajes y ayer yo estaba incapacitada porque me dio bronquitis la sagrada pasión que no se me pegue la tuvimos que lanzar al agua de hacer los dos personajes verdad y yo no estuve para transitarte para transitarte yo apenas estaba ingresando al grupo entonces estaba otra compañera que también le dio se enfermó entonces ahí todo confabuló para que yo estuviera haciendo este papel el día de hoy es que bueno y pues estás empezando voy a hacer algo o decir algo no lo puedo hacer acá por cuestiones del espacio y todo eso pero generalmente cuando uno está con un compañero nuevo uno se pone de pie y le da una patadita por detrás para augurarle muchos éxitos yo te deseo lo mejor de lo mejor estás empezando yo recién me vengo incorporando voy a ver si de verdad continúo con el grupo hay una muy bonita intención de continuar y ojalá podamos compartir un día algún día escenario que bonito sería desearte lo mejor estás empezando esto si lo vivís con la pasión con la que nos estás contando vas a ver cosas muy grandes así que felicidades desearte muchos éxitos y muchísimas gracias por el ratito que me regalaste muchas gracias y a usted amigo ya venimos con más personajes de San Zapatero no se vaya ya venimos continuamos en esto que llamamos conversemos de teatro hoy en una experiencia muy bonita acá desde el teatro 1887 en el centro nacional de cultura CENAC acá en el centro de la capital en la antigua fábrica nacional de licores con un teatro coquetón hermoso lindo muy acogedor y con un escenario que yo me estoy quemando por participar de él y ahora con la presencia de doña Cidnya Rojas para servirte gracias igualmente y ella es la protagonista del personaje de Flory de Flory ay que vieja más insoportable en la obra que cosa más terrible un papel muy lindo muy orgánico pero muy difícil doña Cidnya vieras que en mi caso es la segunda vez que estoy en un montaje de San Zapatero ya yo fui hace como 10 años con Andy Gamboa la habíamos montado y también con Flory no yo era Marujita Marujita es que es otra cosa sí son dos personajes pero el personaje de Flory es un personaje hermosísimo porque es muy ambiguo es como somos casi todas las personas doble personalidad Flory demuestra la doble esa doble cara que tiene arrogancia insoportabilidad sí pero de pronto en el personaje de Flory su arrogancia y su estar rajando y todo es para tapar la agresión que vive totalmente de acuerdo entonces a muchas personas ahora les pasa que para para tapar este el infierno que vive tienen que crearse un mundo esa Flory una Flory que a doña Sinia le sale muy bonita muy orgánica yo en 5 minutos de verla actuar ya la odiaba así literal literal que bueno doña Sinia graduada también del taller nacional de teatro y valga la ocasión esposa de William el actual caliche y director del grupo de teatro con muchísima y vastísima experiencia en teatro sí gracias a Dios este en 22 años que tenemos de que tengo de graduada no me he bajado de las tablas qué lindo cuesta mucho cuesta mucho pero he trabajado con la compañía he trabajado en teatro independiente en todo qué bueno qué bueno he hecho películas también esta experiencia del teatro boca a calle y esta experiencia con la municipalidad usted también trabaja en la muni o no no yo fui muchos años productora de la municipalidad trabajaba por servicios profesionales y ahora actualmente no pero pertenezco al grupo de teatro por invitación sí pero sí he trabajado mucho sí he trabajado mucho con la municipalidad de San José ok y esta experiencia con el grupo de teatro que me encanta porque la verdad yo vengo conociéndolos y hay una hay un ambiente familiar muy bonito muy cercano sí claro este cuéntenos un poquito esa experiencia con los personajes y viene una parte muy importante ya vamos a hablar un poco de la construcción del personaje de Florio verdad pero hablemos un poquito primero del grupo del grupo sí bueno en realidad este mis inicios en el grupo fue que como William tiene varios años de ser director entonces cuando William no podía por trabajo por X situación estar con el grupo entonces yo lo sustituía a él como directora verdad si estaba en montaje o me llamaban para dar sugerencias para ayudar un poquito las famosas acotaciones que nunca sobran en una puesta en escena exactamente y de pronto el director al estar montando hay muchas cosas que se levantó William confiaba en mí yo llegaba y pues o le daba la clase también entonces así poco a poco fue como yo me fui incorporando a boca calle ellos me aceptaron muy bien porque este era un poco difícil para mí que después me vieran ellos no como como la directora o como la que ayudaba al director sino como una compañera sí que difícil sí claro desmarcarse de esa de ese ligamen es un poco difícil sí 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 claro pero este aún así digamos ahora que es Laurita la directora igual Laura está ayer Laura también confía mucho en la experiencia poquita que tengo entonces este me piden que les coopere bueno pues magnífico ahora sí hablemos de Flory ok quién es Flory en la vida de Cine Rojas Flory para mí es un personaje muy bello hermosísimo hermosísimo lleno de matices lleno de sueños Flory es como te decía ahora anteriormente representa a un montón de mujeres la obra está situada en 1990 gracias a Dios del 90 a nuestra fecha hay muchos estereotipos que se han roto totalmente de lo que pasaba en la obra el machismo está muy marcado en esta obra totalmente porque la agresión familiar sí exacto y imagínate yo tengo bueno Melvin el autor de la obra fue mi profesor entonces gracias a Dios tuvimos como ese acercamiento para poder conocer de primera mano qué era lo que él cómo visualizó él a Flory de hecho cuando él vino al estreno me dijo palabras muy lindas que esa era la Flory que él había construido entonces quiere decir que el estudio del personaje estuvo bien hecho qué bueno qué bueno y eso venir de la persona del dramaturgo que escribió la obra y escuchar esas palabras yo no me quiero imaginar el orgullo que usted debió haber sentido en el buen sentido de la palabra sí es muy valioso claro muy muy valioso doña Zinia ya para finalizar porque ya tenemos el tiempo como nuestro enemigo mortal como encima máxime que ustedes ya tienen que ir a convertirse en usted en Flory y todos los demás compañeros un mensaje final a todo ese público que nos ha llenado el teatro todas estas dos semanas que ya bueno en el caso del día que estamos grabando es el segundo día de presentación y los siguientes días están agotadas todas las entradas este programa lamentablemente está saliendo posterior a esas dos semanas pero un mensaje a todo ese público que nos ha llenado el teatro gracias a Dios sí en realidad mi agradecimiento va completamente a la Municipalidad de San José a la Compañía Nacional de Teatro por poder poner una obra de tanta calidad de un dramaturgo tico como es Melvin que lindo claro es un valor agregado importantísimo importantísimo hacerla gratis y a mí digamos el agradecimiento que me queda en esta apuesta en estas funciones en esta pequeña temporada es de la necesidad que hay de hacer teatro y de hacer teatro ojalá poder llegar a personas que no pueden asistir al teatro y la prueba está aquí porque de pronto si esta puesta en escena se hubiera hecho de otra forma y estuviéramos cobrando yo no creo que tuviéramos las dos fines de semana totalmente llenos sí totalmente de acuerdo porque ya me ha pasado ya hemos hecho producciones privadas y es muy difícil entonces ¿qué me demuestra esto? que la gente quiere ver teatro y otra cosa que nos demuestra es que a la gente que más le gusta es a la que más le cuesta que lamentablemente así es por ejemplo y debo poner un ejemplo yo estuve ayer trabajando con ellos en la parte de la puerta recibiendo a los invitados y todo esto y había casos en que había reservas hasta de nueve personas como le digo esta es una prueba fiel de que la gente quiere ir a ver teatro quieren teatro pero no se puede yo le cuento un cuento ir a un teatro comercial no se puede ir nueve ya pega duro solo en entrada son noventa mil colones y el parqueo y que si te vas a comer algo te vas a comprar algo que un beneíto que una picareta lo que sea pero entonces yo quedo muy agradecida con la gente en primer lugar por la aceptación que tuvieron y en segundo con la gente que hace posible que ese montón de personas que no pueden a diario ir a teatro puedan dos fines de semana venir que bonito que bonito doña Cina un gusto conocerla de verdad tengo por ahí la leve intención de incorporarme al grupo vamos a ver si se da bienvenido están las puertas abiertas gracias mi intención es irme involucrando un poquito más a veces el tiempo no me lo permite pero ya nos vamos a ir conociendo y le prometo que le voy a dedicar un programa a su trayectoria también para que sea un programa completo solo de ciñas rojas y hablar un poquito de sus inicios y todo esto desearle lo mejor de lo mejor muchas gracias la felicito por esa flor tan pesada y tan repugnante que saca tan arrogante ay que vieja más insoportable me encanta me encanta tienen que verla que bueno que bueno desearle muchos éxitos más muchas gracias y muchísimas gracias por el ratito que sacó porque el tiempo es oro y ustedes necesitan ir a a convertirse no el agradecimiento de mi parte para ustedes que también se toman su tiempo de hacer algo que también es muy valioso muchísimas gracias y esta es su ventana conversemos de teatro está para que los actores y actrices tengan una ventana de exposición muchísimas gracias un gusto conocerla el gusto es mío muchísimas gracias ya venimos para la parte final de conversemos de teatro no se vaya así está la cosa este es el teatro 1887 aquí en el Centro Nacional de Cultura acá en San José y esto que ustedes ven en la casa de Caliche de Marujita y de Gato tres personajes que hacen una obra muy especial que se llama San Zapatero del dramaturgo nacional Melvin Méndez San Zapatero se está desarrollando aquí en el teatro 1887 por parte del grupo de teatro Boquecalle ya conocimos muchas muchas de las experiencias de los compañeros así que esto ha sido todo por hoy ya la obra se llevó a cabo ya cayó el tenón ya la gente se fue satisfecha muchos aplaudieron hasta de pie el trabajo de mis compañeros del grupo de teatro Boquecalle ya ha llegado el momento de despedirnos no sin antes agradecerle su atención esto fue conversemos de teatro muy buenas noches cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y al hombre callejón se oye el aullido del pobre gato viudo y su lomo peludo se pone erizado pero no falta quemar ni un zapatazo o darle su balazo y quitarle los chillón pero el alero del místico tejado el gato se ha quedado cantando esta canción para curar mi mal